Vamos a empezar con una ganchercita, algo traicionar, el rancherito contra el cruz del repertorio Cuando los hermanos Robles, luego con la gente que anda en el caballo, el espíritu de rancherada Por ahí no va a ser el que dice más o menos, ¿cuánto me gusta este rancho? ¡Arréquense peor! ¡Echale con la suelo! ¡Echale con la suelo! ¡Echale con la suelo! ¡Echale! ¡Echale con la suelo! 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 en ese lado por ahí de los árboles los gente que está coloreando puro hermanos los robles por ahí que se encuentra ay que chulado viejo Y digo lo que yo siento Por estos tantitos flores Y yo quiero escribir En las heridas de las flores A ver a la rosa araña Que es la flor de mis amores Te gustan mucho Te gustan mucho tú Y yo temprano ser tuya Y mi otro serás Te gustan mucho tú Y yo temprano ser tuya Y mi otro serás Que chula para la novas Te gustan mucho tú para la novas De buen caballo Vas a ver a mi ranchera Aunque me sienta buen gallo Y pierdo en unas caderas A un poco no cae el fallo Y ahora da lo que quiera Cuando me muera quisiera Y no mi sentencia En el pelán de la loma Por amor me procesaron Por armar con todo el alma Con la quita de borrón colado Por ser un simple bebido Y yo no me merece Te gustan mucho tú Y yo no quiero Que bailes, que bailes al ritmo de la banda Y a mí no me importa nada, pa' mí lo vive es un sueño Y otro amor, cuando me invitan, no me importa, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan la puerta al puerto Yo seguiré a vivir es corta, y al fin que también la llevo Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada Y hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acabará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!